saluditos señores bueno este vídeo no estaba destinado a hacerlo no traigo ni micrófono ni nada pero pues ya que nos encontramos aquí en la tienda quiero hacerles un vídeo de los rifles que hay aquí de la única tienda que yo tengo disponible para comprar un rifle de aire que es aquí que la walmart ahora yo se los voy a mostrar y pues ya ustedes me dirán qué rifle quisieran ver aquí pronto en el canal de los que ya hay aquí ok así que pues vamos a ello bueno ahí me disculpan si hablo muy recio si hablo muy rápido lo que pasa que no sé si puedo grabar aquí no tengo mucho tiempo así que pues lo voy a hacer rapidito ya que no hay gente ahora aquí ok así que vamos a ello ok señores bueno aquí es donde están todos los productos lo que es para rifles de aire ya sean pellets postas bueno ahí está todo miren aquí les muestro estos son los que son las únicas pellets que hay aquí que son los cromos los gramos son esos nada más son calibre punto 22 acá abajo están los puntos 177 son esos y estos son los calibre punto 22 son los únicos hoteles que yo puedo encontrar aquí que son los cromos nada más y sobre miras telescópicas bueno estas son las únicas miras que hay aquí que son esas no sé qué marca será es barca en un clase probado yo eso también está la simons ahí están los precios también bueno está esta que no sé cómo se llama pero ahí está también es 416 x 40 está esta sed center point que cuesta 104 dólares ahí está es una 312 x 44 y pues está esta otra center point 620 x 50 que cuesta 92 dólares y pues son los únicos productos que hay aquí hay unos lentes unos binoculares unos binoculares ahí está es todo lo que hay aquí sobre este tipo de productos o también este hay unas anilletas unas monturas esas son las monturas que hay aquí esta esta me gusta esta cuesta 33 dólares pues ahí está ok ahora de los rifles que hay aquí bueno aquí está un cromo que es de bombeo el pumper master ese cuesta 29 dólares también está otro cromo se llama el cromo power ahí está es este que está aquí el legacy 10000 y este cuesta 56 dólares también está este cromo que es f4 que ya es nitro pistón es punto 177 mil 200 pies de segundo ahí está y este cuesta 84 dólares bueno también está este cromo se llama el chon guaui ahí está chon guaui el nitro pistón 950 pies por segundo calibre punto 22 y este cuesta 110 dólares bueno aquí estaba otro el cual este el cual este no hay disponible ahora mismo y abajo está el ruger el ruger hay que élite es éste hay que élite y este cuesta 100 9 109 dólares es calibre punto 177 abajo está el rugue y para más élite anteriormente ya está calibre punto 22 mil 50 pies por segundo y éste cuesta 151 y bueno acá hay unos deis es este deis y es este que está ahí y éste cuesta 30 dólares me parece también aquí está otro no sé cuál sea éste pero por este cuesta 27 dólares ahí está y acá abajo está otro otro deis y éste cuesta 63 dólares y éste está aquí éste me parece que es de resorte 1100 mil 100 pies por segundo y es calibre no tiene el calibre pero me imagino que es punto 177 acá abajo está otro ruger que dice hay que élite 2 bueno es este mismo que está ahí y pues cuesta 100 no que caray no 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 entonces este precio es equivocado porque el precio del ruger pues éste que está aquí y es 109 entonces éste no debería estar aquí pero bueno abajo estaba éste un gamo que es el gamo es war whisper y éste cuesta 155 dólares y éste cuesta 155 dólares y estos son todos los ribles que hay aquí ahí están creo que algunas personas me han pedido que traiga este así que pues no no sé ese que está ahí el crón más son guaui calibre punto 22 950 pies por segundo que cuesta 110 dólares bueno señores disculpen estoy hablando muy recio y me pongo la mascarilla lo que pasa que pues a vez bien personas y me la pongo hijo me la quito pero espero y me hagan entendido estos son los únicos rifles que yo tengo aquí en esta tienda y es el mismo stock o sea se terminan estos y traen más pero los mismos los mismos que usted ya vieron aquí aquí no tengo opciones de que traigan algo diferente no siempre traen los mismos y pues por eso siempre me toca ordenarlos o les comento y pues para estos rifles de aire no se necesitan un permiso ahora les voy a enseñar donde están los otros rifles que tienen aquí ahí ya piden un permiso licencia y todo eso pero pues para comprar todo lo que está aquí lo que yo le mostré solamente un ID si es que la persona lo llega a pedir hay veces que a mí yo compro uno compro algo y pues me lo venden así y hay otras personas que si piden ID nada más pero pues el permiso no se necesita nomás usted enseña un ID y creo que ya con eso en el otro este parte que está allá otro departamento donde venden armas más fuertes ahí sí ahí sí este necesitan permiso de licencia y bueno les voy a mostrar un poquito también por allá bueno ya les mostré todo esto verdad vamos a ver si podemos grabar un poquito bueno aquí están donde están los targets nada más allí ahí están los precios de los targets todo eso a ver si no me regañan porque ando grabando bueno bueno aquí es el único lugar donde hay armas fuertes y pues aquí ya creo que no puedo grabar mucho aquí pero ahí están las navajas ahí están y las armas grandes 308 y todo eso están ahí escopetas y aquí ya no puedo grabar mucho bueno ahora me metí aquí en la en la en el departamento donde están este todo lo de pesca ahí está ahorita yo les voy a mostrar un poquito de todos de las cañas que hay aquí para pescar departamento de pesca que les gusta la pesca aquí donde está todo lo de pesca o sea para cañas de pescar ahí están los precios hay diferentes precios para quien le guste pues la pesca verdad ahí están demasiadas cañas demasiadas cañas de pesca que hay aquí miren nada más aquí están todos todos los señuelos que son de 2 dólares hasta hasta 3 dólares bueno ahí está todo hay muchas cañas hay muchas cañas pues las cañas también hay de 44 dólares no están muy caras aquí bueno aquí siempre hay lo económico lo más económico hay mucho mucho para pesca muchos señuelos desde allá hasta por acá o también aquí les muestro que hay trajes para la cacería camuflajeados ahí están para los que les gustan ahí están los precios una chamarra de 18 dólares y qué más están los otros 44 dólares es esta chamarra que está allí creo que me compraré una de esas después ahí están son trajes trajes completos con pantalón y todo ahí están por acá hay más hay distintas clases ahí está todo eso es de cacería ahí está todo bueno señores yo me despido ahorita ya me dijeron que no podía grabar por aquí pero bueno ya terminamos como quiera así que saluditos síganme en Instagram y pues nos veremos en la próxima espero les haya gustado y comenten allí qué rifle de los que les mostré quisieran ver aquí pronto en el canal ok así que pues saludos bendiciones y nos miraremos en la próxima ok gracias tienda Walmart a